El Señor me dio, llamado Piedras Vivas. Amén. El ser humano, desde el principio, ha intentado, con la piedra, coger un martillo y un cincel y hacer una figura de hombre. Y hay personas que son capaces de poder invitar la sorpresa de un hombre en una piedra tallada. Réplicas exactas al ser humano que solo se diferencian en una cosa, en que Dios no ha contribuido en esa creación. Hermanos, en Génesis 2, versículo 7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Amén. Amén. Solo Dios da la vida. Amén. Solo Dios da la vida, hermanos y hermanas. Y en esa tarde, hablando de la vida, en nuestra iglesia, tenemos una pequeñita así, llamada vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Los padres sacaron ese nombre, no lo sé exactamente, o porque se libró de la muerte, o porque se agarró a la vida, pero realmente se llama vida. Amén. Porque la verdadera vida estaba sustentando aquella vida que estaba en el vientre de una mano. Amén. Amén. Nos llegaron noticias muy malas, hermanos. Amén. La primera noticia era que la niña había un problema en el cordón umbilical y los nutrientes no podían llegar. Amén. Luego dijeron que posiblemente pueda ser un virus que esta mujer, la mujer, mi hermano nano, pudo contraer. Esta niña puede haber nacido sorda, puede haber nacido ciega. Daban los peores presagios. Dios, yo vi a mi hermano nano, llorando, orando al Señor, yo vi a la muerte destrozada, hermanos, y siempre oraban al Señor, Señor, si es tu voluntad, que nazca bien la niña. Oraban perfectamente, pero mientras esa oración llegaba al cielo, en la mente de Dios no estaba esa oración. Amén. En la mente de Dios estaba el pelo rojo y el herido. Amén. Para sus padres creían que iban a morir. Gloria a Dios. Para sus padres cuando creían que esa niña no iba a tener a los sofrados, en la mente de Dios estaban estos azules amantando en el pecho de su madre. Amén. 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 E permanente del recipes cada una known. Amén. 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 niña que no ha podido venir que es su padrino que parece una sueca rubia con los ojos azules hoy está aquí con su madre un momento disfrutar lo que los médicos decían que ya no había niña la bonita el señor dijo sí ¿por qué sabéis? ¿por qué? porque dice la escritura que todo es de Cristo hecho por Cristo y para Cristo hermano y hermana que se encuentra aquí tú has nacido por Cristo y para Cristo amén quiero que alegremos nuestras caras porque parece que venimos de un entierro hermanos no hay motivo demasiado grande de poder entrar en el tron la gracia y poder llamarle aquel que nos rescató como padre por favor que tenemos motivos para alegrarnos amén que nos levantamos cada mañana nuestros hijos están conmigo que nos levantamos cada mañana y tenemos pan para comer que nos levantamos cada mañana y tenemos un techo que nos tapa el frío el calor que cada mañana nos levantamos y aun siendo malos la gracia del Señor nos protege el ser humano hermanos el ser humano es un hombre hecho de carne pero la parte más íntima que es su corazón que es algo hecho de piedra en Ezequiel 36 versículo 26 y 27 dice orgaré un nuevo corazón yo os infundiré un espíritu nuevo os quitaré ese corazón de piedra que ahora tenéis os pondré un corazón de carne infundiré mi espíritu en vosotros y haré que sigáis mis preceptos y obedezcáis mis medios hermanos que somos obras de arte en nuestro interior que para que nosotros tener la capacidad de alabar a Dios un arquitecto profesional amén llamado Espíritu Santo gloria a Dios un restaurante de corazón quitarnos este corazón que nos sobraba que no teníamos ningún sentimiento y ponernos el mismo corazón de Jesucristo para así poder cumplir su ley ahora podemos comprender hermanos y hermanas aquella noche cuando Nicodemo le visita al Señor Jesucristo Nicodemo con un corazón de piedra le dice Nicodemo os es necesario hacer de nuevo a eso se refería el Señor cuando dice Juan 14 versículo 17 el espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios pero si tú en tu intimidad sientes al Señor es porque tú y el que tienes una relación has llegado a ser cercano al Dios de tu llamación hermanos y hermanas dice pero vosotros si lo conocéis porque vive con vosotros y estarán vosotros aquí os dejo una promesa para que alegreis esas caras no os voy a dejar huérfanos amén que me dé a vosotros santo que me dé igual como este yo que mi Señor me ha dicho que va a venir a dormir amén eso es motivo más que suficiente para que nuestro corazón remonce de alegría miren el hombre tiene una capacidad colon asombrosa para poder imitar el hombre es capaz de coger un martillo y un cincel y el solo cincelar su corazón y parecer un amigo de Dios sin ser conocido de Dios te voy a contar algo sorprendente algo que cuando leí me dejó entonces Jesús volvió a gritar en Mateo 5 27 perdón Mateo 27 entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu y en ese momento la cortina del santuario del templo se rascó en dos de arriba abajo la tierra tembló y se partieron las rocas Amén Aquellas rocas que estaban acostumbradas a que los temporales les dieran con sus lluvias con sus soles con sus aires no fueron capaces de soportar el sacrificio de Cristo y eso que las tierras no tienen sentimientos y los que estaban en la cruz del Calvario estaban allí viendo a Jesucristo viendo crucificándolo y su corazón ni se inmutó Aleluya el corazón del ser humano no se inmutó cuando estábamos clavando a Cristo en la cruz cuando las rocas acostumbradas a que el todo temporal pasase por ellos ¿qué corazón tenemos? ¿cuál es el corazón del hombre? Aleluya los religiosos se emocionan Colón Laura los religiosos se emocionan se emocionan se pueden sentar en una silla y estar toda una vida aquí pero el religioso no se rompe y el cristiano se rompe ante la presencia de Dios el cristiano ante la palabra llora el cristiano ante el pecado se revuelta porque ha fallado a su señor el cristiano llora amargamente como Pedro parece ser que fue de los pocos que lloró en aquella noche cuando negó a su señor tres veces si lo negó pero el corazón se destrozó en cambio Judas por treinta monedas vendió al señor hermanos y su corazón llegó intacto aunque su cuerpo se destrozó en un campo cuidado que corazón tenemos cuidado que nuestro corazón nos lo engañe hermanos amén bendito sea Dios el éxodo 20 versículo 25 al 26 dice en el monte Sinaí si me hacéis un altar de piedra no lo construyáis con piedras labradas pues las herramientas profanan la piedra hermanos hermanos y hermanas la única piedra que puedes poner para que Dios sea grande de tus sacrificios es Cristo no quieras cincelar atención no quieras poner un solo dedo en tu salvación porque depende de Dios y la salvación por obras al señor no la agrada y dice y no le pongáis escalones a mi altar no sea que al subir se os vean los queridarios contra más nos queremos ver delante de los hombres y que nuestros sacrificios sea más agradable al señor la vergüenza de nuestro corazón más enorme yo la pregunto cada persona de aquí quien moldea a tu altar y lo más importante que ofrecemos en aquel altar el altar era piedras que se juntaban y sacrificaba a un animal y eso era olor lato al señor en tu altar interior que ofreces al señor miren en primera de pedro uno versículo dieciocho y versículo diecinueve voy a leer despacio como bien sabéis vosotros fuisteis rescatados de la vida absurda generasteis de vuestros antepasados el precio de vuestro rescate no se pagó con cosas penecederas como el oro o la plata sino con la preciosa sangre de Cristo como un cordero sin mancha sin efecto hermano y hermano cada mañana ofrece en tu altar el sacrificio de Cristo para que cuando llegue a los cielos sea de rato por Dios 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 en nuestro altar en nuestro sangre en nuestros esfuerzos solo la sangre de Cristo miren en primera de Pedro en primera de Pedro dos de cuatro al seis dice Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios al acercaros a Él también vosotros sois como piedras vivas ya no somos piedras negras somos piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual hermano y hermana porque no cogemos las piedras que tenemos y hacemos un altar para hacer sacrificios al Señor con la sangre de Cristo en vez de recoger a nuestros hermanos que me hicieron con Esteban y matarlo de este modo llegáis a ser un sacerdote santo para ofrecer sacrificios espirituales que nos acepta por medio de Jesucristo así dice la escritura mirad que pongo en Sion una piedra principal escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás amén amén y ya con destacado Dios sea alabado porque nuestras casas son enfrentadas en Cristo hermano y hermana no te fíes de ti amén vamos a hacer un salto de la princesa joder de la princesa